¿Qué tal amigos de YouTube? En este video, vamos a diagnosticar el problema del testigo del rayo en el tablero. Este, se enciende por una falla en el cuerpo de aceleración o por un problema en las mangueras de vacío. En este caso el problema fue bastante sencillo de diagnosticar. Como podemos darnos cuenta, al abrir y cerrar el switch, el cuerpo de aceleración truena. Y esto ocasiona una falla en la marcha del auto. Nosotros hemos reemplazado el cuerpo de aceleración. Ahora te vamos a mostrar el interior de este, para determinar cuál es el problema. Del mismo modo, el propósito es que te des una idea de cómo es que funciona y cuáles son las partes que se dañan. De esta manera sabrás cuál es el procedimiento cuando experimentes un problema similar. El cuerpo de aceleración se compone básicamente, de un motor, un par de engranes, y un módulo que se encarga de procesar el comportamiento del pedal del acelerador por medio de la computadora del vehículo. Lamentablemente, las marcas de autos, fabrican estos componentes de plástico, las cuales se dañan bastante rápido. Estas partes seguro pueden conseguirse, pero es más económico reemplazar todo el cuerpo de aceleración, como en este caso. Este engrane, conecta el motor con el engrane de la mariposa del mismo. Este, ya presenta un desgaste muy notorio en esta parte. Sin embargo, el engrane de la mariposa ha sufrido daños mayores. Para esto, vamos a desmontar el módulo y así poder ver bien cuál es el daño del engrane. Para desmontar el módulo, debemos de retirar todos los tornillos, ya que este, va conectado al motor. Y este, se retira completo. Ya retirados los tornillos, retiramos jalando desde el motor del mismo. De esta manera, saldrá sin problemas. Como podemos observar, el daño del engrane es considerable. Estas partes internas al ser de plástico, se dañan muy rápido. Pero esto, reduce costos de fabricación a las marcas. Este engrane, se ha dañado y se debe cambiar. En este caso el cuerpo de aceleración completo. Ya que algunos se dedican a repararlos y la garantía solo es de 3 meses o simplemente, los gastos son iguales a comprar un repuesto nuevo. En este caso el cuerpo de aceleración, original de la marca Mopar, ha costado 1.900 pesos mexicanos. A criterio personal, prefiero un cuerpo de aceleración mecánico. Ya que estos, no causan tantos problemas como los electrónicos. Si se rompe el chicote le amarramos un alambre y listo. Aún recuerdo, cuando colocamos un chicote de bicicleta en un auto y este duró por muchos años. Con ese sistema mecánico, siempre existía una solución en caso de una falla. Así, solo se reemplazaba el chicote y listo. Ahora se debe reemplazar el cuerpo de aceleración completo. O arriesgarse por una garantía de 3 meses y el vehículo falle de nuevo. Bien entonces, el problema con este cuerpo de aceleración se debe al daño causado en este engrane, y este otro. Lo recomendable, es reemplazar el cuerpo de aceleración. En nuestro caso se reemplazó y de manera inmediata, se solucionó el problema. El testigo del rayo en el vehículo, desapareció por completo. Como se dijo anteriormente, este testigo también enciende por problemas de vacío. Revisa bien cada manguera, en busca de rupturas o fugas en las mismas. Y bueno, esperamos que hayas despejado algunas dudas sobre el funcionamiento de este cuerpo de aceleración, implementado en los vehículos, Jeep Patriot, Jeep Compass, Dodge Avenger, Dodge Journey, Dodge Caliber y Chrysler 200 entre otros. Nosotros armaremos nuevamente este cuerpo de aceleración, y lo guardaremos, en algún momento se ha de utilizar. Y bien eso es todo, no te olvides comentar, dejar un like y suscribirte, recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!